Las pinturas o las canciones auténticas son sumamente bellas. Hoy rompe un pedazo de tierra, traigo las cabezas de colonizadores, vendo las barbas de bárbaros, mi peña canaria emana de sol. Mi cama es un dolme con mi gorrete y mi walma, fui feliz, tengo un puesto en el rastro, vendo la pena del hombre y la mujer que baile y guine. El ojo es mi día, mi madre es una nube del día, soy la chica perdida del puente, la que se cuestiona el presente. Soy tú, casi muriendo cansada de no recibir recompensas y fraguas, 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 fraguas. Voy a cantar mi muerte del hoy, voy a cantar mis alegrías, voy a sentirme viva más. Voy a cruzar fronteras, hablo todas las lenguas. Voy a cantar mi muerte del hoy, voy a cantar mis alegrías, voy a sentirme viva más. Voy a cruzar fronteras, hablo todas las lenguas. Hoy me cruzo la ciudad caminando, mi identidad plena, frágil como la pirita y galena. Arrastro una pesada bolsa que cambie las normas, que mi estado que rige operando. La señal del globo es ambigua, dirijo la arena marina, mi ojo se entró a la divina. Sigo la estela de mena, color cubrizo, el brillo tapa mis ojos. Piso el pozo, puedo caer al golfo donde cae la mina divina. Acabo de sacar en mis manos del panel, chorrean la miel, sé tú. Estatua rota, rompe los moldes y coloca tu forma. Voy a cantar mi muerte del hoy, voy a cantar mis alegrías, voy a sentirme viva más. Voy a cruzar fronteras, hablo todas las lenguas. Voy a cantar mi muerte del hoy, voy a cantar mis alegrías. Voy a sentirme viva más, voy a cruzar fronteras, hablo todas las lenguas. Estoy aquí dándome, estoy aquí. Estoy aquí dándome, estoy aquí dándome, dándome. Estoy aquí dándome, dándome, estoy aquí. Estoy aquí dándome, dándome, estoy aquí dándome, dándome. ¡Suscríbete al canal! ¿Y la niña que le damos de merienda aún? ¡Aliento de foca! ¡Aliento de foca!